Las escenas de besos calientes no siempre son comunes en los dramas, pero cuando suceden, son una maravilla y nos dejan sin aliento. A los fanáticos de los buenos dramas coreanos nos encanta una pareja con química y una escena de beso bien ejecutada. Una cosa que nos encanta de los dramas coreanos es el buen gusto con el que suelen representar estas escenas. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar a los actores que dan besos increíbles, dejando sin aliento a sus parejas y a nosotros, los fans. Estas intensas escenas nos hacen suspirar y enamorarnos aún más de los dramas coreanos. ¿Quién más está de acuerdo? Cuéntame en los comentarios qué actores en tu opinión hacen las mejores escenas de besos. Ahora aprovecha y comprueba si estás suscrito al canal y veamos juntos quién es el actor número uno cuando se trata de escenas de besos. Comencemos esta historia hablando de Lee Min-ho y sus increíbles escenas de besos. Este talentoso actor es conocido por su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes tipos de papeles. Pero es en los papeles románticos donde realmente brilla, especialmente cuando se trata de escenas de besos. Una de sus escenas más candentes y de las que más se habló fue en La leyenda del mar azul, junto a la actriz Chundi Rian. Se dieron un beso sensual que capturó a la perfección la increíble química entre ellos. Algunos espectadores incluso afirman que es la escena de beso más madura de cualquier drama, y no es difícil ver por qué. La pasión entre los personajes es palpable y la escena es simplemente impresionante. Y si hablamos de escenas maduras, no podemos dejar de mencionar la escena del beso de Lee Min-ho en el drama, Patinko. Aunque la escena no es tan reveladora, el enfoque en los rostros de los actores muestra cuán apasionado es el beso. Sus expresiones faciales transmiten inocencia, lujuria y un intenso deseo mutuo. Es una escena que acelera el corazón y deja a los espectadores ansiosos por más. Lee Min-ho ciertamente sabe cómo ofrecer escenas de besos inolvidables. Tu capacidad para transmitir emoción y química a través de tus besos es sencillamente impresionante. Lee Jong-suk es conocido por protagonizar algunas de las escenas de besos más calientes y apasionadas de los dramas coreanos. Sus labios carnosos y su capacidad para transmitir intensidad y romanticismo a través de los besos son innegables. Entre sus escenas memorables se encuentra el beso con Park Shin-ri en el drama, Pinocchio, donde él naturalmente dirige el beso, acercando su cabeza y la nieve cayendo a su alrededor añadiendo un toque romántico aún mayor. Otra vez que Lee Jong-suk nos dejó suspirando fue con la actriz Lee Nayan en el drama, Romance Isabonus Book. Sus escenas románticas nos provocaron esas famosas mariposas en el estómago. Y no podemos olvidar mencionar la icónica escena de las esposas en el drama, W2 Worlds, donde Lee Jong-suk besa a Ran-ryo Chu, mientras ella está esposada dentro de un centro de detención. Este beso llevó la pasión a un nuevo nivel, dejando incluso a un policía avergonzado y sin saber hacia dónde mirar. Sería un crimen no mencionar a Dit Chang-gyu, cuando hablamos de besadores legendarios. Es, sin duda, uno de los actores más convincentes cuando se trata de escenas de besos deslumbrantes. Uno de sus besos más populares es el beso con los ojos vendados en el drama, The Healer. Fue una sorpresa total, ya que Dit Chang-gyu, logró transmitir tanta pasión y conexión en una escena tan única. Sus escenas de besos son tan convincentes que nos hacen preguntarnos si en realidad está saliendo con su pareja en pantalla. Un ejemplo de esto es el beso con la actriz Kim Bi-yun, en el drama, Amor en la Ciudad. Cuando se encontraron e intercambiaron miradas, la chispa fue instantánea. La química entre ellos era tan fuerte que los espectadores pudieron sentirla durante esa escena. Otra escena de beso que merece destacarse es la de la ducha en, Melting Me Softly. Dit Chang-gyu, nos dio un beso ferviente, lleno de emoción, que dejó a todos asombrados. Es posible que sus personajes estén tratando de bajar la temperatura, pero ciertamente hicieron que los fanáticos se sintieran bastante acalorados. Dit Chang-gyu, es un maestro en transmitir emociones a través de sus besos y siempre ofrece escenas de besos memorables que nos hacen suspirar. No podemos dejar de hablar de Song-kan y sus escenas de besos que nos dejaron sin palabras. El drama, sin embargo, fue un verdadero hito en los dramas coreanos, especialmente cuando se trata de escenas candentes, y una de las grandes estrellas fue la escena compartida por Song-kan y Ran So-ri. El personaje de Song-kan puede ser una verdadera provocación, pero tenemos que admitir que ejecuta sus besos con una suavidad impresionante. Sus besos con Ran So-ri nos hicieron sonrojar y suspirar. Pero no podemos olvidar sus escenas candentes con Park Min-yan en Las inclemencias del amor. Esta no era solo una escena de beso ordinaria. Su escena de cama con Park Min-yan dejó a todos sin palabras. Es posible que Song-kan haya comenzado su carrera más recientemente en comparación con otros actores mencionados anteriormente, pero es verdaderamente talentoso y capaz de crear momentos intensos. Demuestra que tiene talento natural en el arte de besar. Prepárate para enamorarte de Kim-su-ri-an y sus impresionantes escenas de besos. Fue en Está bien no estar bien, junto a la actriz So-yedi, donde causó sensación. Su personaje compartió una serie de besos a lo largo del drama, pero fue uno en particular que dejó a todos extasiados. Otra escena de beso que vale la pena mencionar es la de la película The Sips, en la que Kim-su-ri-an protagoniza junto a Chun-di Rian. Él la sorprende con un apasionado beso, mostrando su musculoso cuerpo. Y si prestas mucha atención, notarás un toque extra de atrevimiento al final, con un mordisco en los labios. Es una escena candente y audaz en todos los sentidos de la palabra. En Mi amor de las estrellas, se reencontraron y compartieron algunos besos apasionados. Pero si tuviéramos que elegir una escena icónica de este drama, definitivamente sería el beso final. En ese momento, Su-ri-an detiene el tiempo y aparece frente a Chun-di Rian, en la alfombra roja, él la agarra y le da un beso profundo y apasionado. Definitivamente montaron un espectáculo real, demostrando que el tiempo puede detenerse cuando se trata de un beso apasionante. Kim-su-ri-an sabe cómo hacer suspirar a sus fans con sus escenas de besos. Ya sea transmitiendo emoción, pasión o intensidad, siempre ofrece actuaciones increíbles. Ahora prepárate para quedar encantado con las escenas de besos de So-ing-woo. Desde el inicio de su carrera como actor en el drama, Ripley 1997, nos ha demostrado su increíble talento para besar. La química entre el UMD en la pantalla fue simplemente impresionante, y siendo un actor nuevo en ese momento, es impresionante cómo logró realizar estas escenas de besos con tanta naturalidad. En The Smile Has Left Your Eyes, So-ing-woo continuó impresionando a todos con su actuación y escenas de besos con So-un-su. En este clip, sus besos lentos y suaves demuestran que es un besador experto. Pero llevó su juego de besos al siguiente nivel en Rye School King of Savvy. Con su enfoque único y sorprendentes escenas de besos, incluso eligió estas escenas como sus favoritas en un episodio de comentario especial. Afirmó que estas escenas no se encuentran en ningún otro drama, mostrando su creatividad y capacidad para transmitir emociones a través de besos. Por último, pero no menos importante, tenemos las escenas de beso de So-ing-woo con Nandi Rian en Chopping King Louie. Se ve muy natural y lo hace con facilidad incluso con la cantidad de escenas de besos en el drama. Podemos decir que es el verdadero rey de los besos. So-ing-woo nos ha mostrado repetidamente su habilidad para realizar escenas de besos inolvidables. Siempre aporta autenticidad y pasión a sus actuaciones. Ahora cuéntame en los comentarios qué escena de beso hizo que tu corazón se acelerara y te dejó con mariposas en el estómago. Gracias por ver este video, nos vemos niñas y niños.